hola gente youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en shinobi life 2 y nos encontramos chicos en el suculento showcase de la bestia de las nueve colas el poderosísimo kurama al máximo nivel si chicos como acaban de escuchar es subido al próximo kurama a su máximo nivel aquí lo van a ver vamos a verlo aquí está el próximo kurama jin o el video de kurama a nivel 1500 y vamos a verlo en este vídeo que hay al poderoso kurama al poder a la poderosa bestia las nueve colas así que lo equipamos ya lo tenemos aquí y vamos a comenzar con el show que hizo ok primero nos transformamos obviamente boom y aquí tenemos a la poderosa bestia de las nueve colas kurama chicos aquí lo pueden ver en su primera forma en su primera forma nos da 1800 de chakra 1800 de ninjitsu 2200 de tai y 1800 de vida aquí lo pueden ver sólo tenemos una colita y esto no cambia hasta que llega creo que a las creo que a la cuarta forma ahora perdón hasta que llega hasta la tercera forma que que tiene sólo tres colas esto no cambia sólo aumentan los stats que son 2100 2100 2100 y en taijitsu 2600 ok realmente las bestias casi todas nos dan stats bastante bastante equilibrados como pueden ver hasta las tres colas pues es completamente lo mismo tenemos el mismo movimiento que es una manita que nos sale y golpea al enemigo como pueden ver con tres colitas hacemos menos 48 mil de daño cosa que está bastante bastante bien el cooldown no vi muy bien de cuánto era creo que era de 15 segundos y es el mismo movimiento con una con dos colas y con tres colas ok es el mismo movimiento que saca la manito y golpea ok no tiene otro más ahí lo pueden ver bastante bastante genial y también tenemos este rugido que se hace pues bloqueando y la letra q tenemos ese rugido y la manita de ahí no tenemos otros movimientos hasta que lleguemos a la cuarta forma ok chicos hasta las tres colas no tenemos otro movimiento que sea la manito y ese rugido que les mostré que se hace bloqueando y la letra q deje que se hace rugido que hace como pueden ver menos nueve mil setecientos veintiuno de daño más o menos por segundo no ya tenemos ya la cuarta forma que son cuatro colas creo ahí está tenemos cuatro colitas y esto ya nos cambia los movimientos ahora la letra z va a lanzar una bolita de chakra que revienta al enemigo esa bolita de ahí está súper pero que súper op como pueden ver hace muchísimo daño casi hace menos 56k y la letra q lo que hace obviamente también es el rugido pero un poco más mamado y un poco más largo y lo pueden ver cuatro colitas con el kurama lanzamos esta bolita de aquí ahí está boom y los stats que nos dan son 2300 de chakra 2300 de ninjitsu y 2300 de vida como pueden ver bastante genial esta es la forma nos pone ahí como en un modo descontrolado me gusta la animación aquí pueden verlo como se ven las colas el color rojo como ustedes saben me encanta mi color rojo y pues aquí estamos con el modo demonio no ahí lo pueden ver activamos el modo el modo loco y pues reventamos a todos y pasamos a la quinta forma que es lo mismo casi es lo mismo pero con un poquito más de esta voz y nos pone estos huesos como pueden ver nos pone estos huesos alrededor de nosotros ok nos descontrolamos un poco más y nos da esto 2500 de chakra 2500 de ninjitsu 3000 de taijitsu y 2500 de vida aquí lo pueden ver hace lo mismo para gente que se pregunte hace lo mismo lanza la bolita mamada que hace esta vez menos 61 mil cosa que es una barbaridad de daño literal menos 61 mil es muchísimo daño con sólo un ataque y ya sabe la letra q si cambia bloqueando la letra q lo que hace lanzar ese pequeño rayo que hace bastante bastante daño como pueden ver está bastante bastante bien y lo pudieron ver hace muchísimo daño y está bastante mamado por lo que va también se puede subir de nivel un tanto extraño no sabía eso eso no lo sabía que se puede subir de nivel rayo y subió se llama 2 el rayo vamos a ver una vez más la bolita p boom menos 61 mil y el rayito y bunco pueden ver ahí se sube de nivel no sabía que se podía subir de nivel la verdad pero bueno pueden verlo cambia en vez de lanzar eso lanzamos un pequeño rayo y tenemos en total una dos tres seis colas ok tenemos seis colitas bastante bastante genial y bueno voy a ser ese ya que ya se me acaba el modo me voy a ser ese porque se está acabando el modo esta barrita de color morado se me está acabando y pues no quiero que se des transforme así que bueno vamos a hacernos reset y vamos a pasar a la sexta forma que es el modo nuevo el modo de chacra vamos a verlo ahí está o el manto del chacra que bueno esta es la nueva forma del kurama chicos que tenemos aquí nos pone este traje mamadísimo aquí lo pueden ver chicos nos pone este traje mamadísimo y esta vez si ya cambian los ataques ok esta vez ya tenemos diferentes ataques que son la letra z que lanza estas cosas de aquí estos como mundos o planetas que hacen un montón de daño realmente me recuerdan un montón de unos planetas y pues también dejan que madura al enemigo se le vas a hacer aún más daño lejas con que madura el enemigo y lo revientas la letra q creo que hace otra cosa ahí está como pueden ver mandando la letra q pese a que es otra cosa pero no las igualmente el rayito p pero bueno pueden verlo bastante bastante mamado tenemos el rayo p ahora tenemos los planetas vamos a ver una una vez más y también nos aumentan los stats esta vez tenemos dos mil seiscientos cincuenta de chacra dos mil cincuenta dos mil seiscientos cincuenta de ninjitsu tres mil de taijitsu y dos mil seiscientos cincuenta de vida como pueden ver aquí están los stats ya mamadísimo como les digo todos los modos billu son así mayor generalmente los stats son bastante bastante equilibrados como pueden ver bastante genial y esta vez las damos unos planetas mamadísimos y que es que es lo mamado de este modo además de los planetas que hacen ya un montonazo de daño además del stat boss del sad boss y además de la quemadura les voy a mostrar un pequeño truco que me enseñó mi suscriptor m4 yolo ok me lo enseñó él y por esa razón está mamadísimo el kurama por esa razón creo que mucha gente lo quiere pero yo no lo sabía o sea yo tenía el kurama lo tenía ya maxiado y no sabía de este truquito ok esperamos que se nos quite el cooldown que me quite el cooldown del letra z y se los muestro ok a ver está 5 4 3 2 1 y bueno qué movimiento nos quieres enseñar si bloqueamos y presionamos la letra z lanzamos una manito bueno debería funcionar veo que la han parchado una lástima chicos veo que han parchado esto antes lanzabas una manito creo que lo van a poner próximamente espérenme cambio de modo que bueno lanzabas una manito lanzabas la manito del primer modo no miren ahora se ha buggeado o sea antes lanzabas la manito del primer modo y eso estaba súper pero que súper op ya que podía literal espamear esa mano y farmearte el kurama muy pero que muy rápido y la manito no es que no es que hacía poco daño hacía como 50k y no saben y si no saben de qué mano estoy hablando estoy hablando la esta mano de aquí el primer modo podía lanzar estas manos infinitas o sea y era súper pero que súper op pero veo que la han parchado así que bueno vamos a pasar y esta vez ya al último modo que tenemos del kurama vamos a ver los stats boss y demás los transformamos el séptimo modo que ya son las 9 colas ok este modo me parece una auténtica auténtica barbaridad creo que lo vean ahí está como pueden ver nos pone nuestras 9 colas quiero que lo vean desde aquí más o menos que es un poco mejor nos pone nuestras 9 colas y se van moviendo ok como pueden ver este modo me encanta me parece una auténtica barbaridad miren esto es súper pero que súper bonito y además de eso también nos cambia los ataques y nos aumenta la velocidad literal la velocidad que voy es súper pero que súper insana el stat boss que nos da este modo es 2800 de chakra 2800 de ninjitsu 3000 de taijitsu y 2800 de vida o sea una auténtica auténtica locura como pueden ver un modo bastante bastante mamado y que lo recomiendo un montón este modo se bloquea al 2500 cosa que está súper pero que súper op y bueno tenemos un nuevo ataque que esta vez quiero un área un área un poco más libre para que puedan verlo que lo que hace es invocar al poderosísimo kurama ok invocamos al poderosísimo kurama que nos acompañe y lanza esa cosita de ahí y boom como pueden ver está bastante bastante genial sin mentirles eso hace un montonazo de daño y además podemos invocar no un kurama chicos sino dos kuramas y eso que está bastante bastante genial y bueno también vamos a ver si cambia la letra q el bloquear y q bueno el bloquear y q no cambia es el dust sigue siendo el dust y está mamadísimo ok quiero enseñarles cómo se invoca a dos kuramas más antes antes de que se me acabe el modo ok se puede invocar a dos kuramas cosa que está ope ok vamos a hacerlo aquí que acabe aquí el cooldown que se hace así ok invocamos el primero y presionamos letra z rápidamente por lo que voy al parchado y trae la mayoría de bugs ya los han parchado antes se podía invocar dos kuramas mamadísimos que lanzaban literal esos planetas y estaba súper pero que súper ope así que bueno también se les quiero mostrar otro movimiento que tiene la última forma del kurama o el kurama maxiado que es cómo lanzar otra vez los planetas no para la gente que no sepa y si no quieren invocar al kurama les voy a enseñar ok vamos a activar el último modo a ver está primer modo y pasamos al último que son las nueve colas como le digo el modo me encanta me parece una auténtica barbaridad es bellísimo literal y para tirar pues esos planetas otra vez tenemos que bloquear la letra z ok bloqueamos y la letra z lanzaría estos planetas de aquí que revientan al enemigo ahí depende de ustedes quieren lanzar los planetas o quieren invocar al poderosísimo kurama y bueno chicos yo ya voy a dejar hasta aquí el vídeo ok eso está el showcase del kurama maxiado pero antes de dejar aquí el vídeo también les quiero enseñar un pequeño truco que para la gente que no sepa que podemos ir a ver a kurama si ponemos jin rumbo ok si ponemos esto de aquí podemos ir a ver a nuestra bestia a nuestro vídeo y ahí pueden verlo ok mientras más está abierta la puerta o si ya tienen abiertas las puertas pues van a poder desbloquear el modo de chacra ok modo de chacra cosa que está súper pero que súper op aquí pueden verlo a mi poderosísimo kurama me parece una auténtica barbaridad y bueno también les quiero enseñar eso un pequeño comando si quieren ver a su bestia sea la que ustedes tengan el son goku el kokou ahí depende ya de ustedes cual tenga y bueno chicos ya voy a dejar hasta aquí el vídeo me despido con mi poderosísimo kurama vamos a invocar una vez más ahí está como pueden ver hermoso y boom se buguea bastante pero como les digo está muy pero que muy mamado su ataque también que hace daño si obviamente golpea a alguien mientras va caminando así que bueno chicos yo ya voy a dejar hasta aquí el vídeo me despido con el poderoso modo de las nueve colas el manto de chacra sagrado ahí pueden ver las nueve colas bastante bastante genial así que bueno sin nada más que decir chicos recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno vídeo también recuerden apoyar un montón este vídeo para más shinobi life 2 en el canal que lo próximo que estaré trayendo serán los nuevos modos o tal vez otro vídeo maxiado ustedes díganme en los comentarios qué es lo que quieren también les puedo traer el sharingan y el renegan que me han salido cosa que están también bastante bastante pego ustedes díganme en los comentarios qué es lo que quieren y bueno chicos ya sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye